2.098 beneficiarios compraron dólares por casi 900.000 dólares, promedio de 400 por cuenta en el transcurso de dos años. Y vos dirás, pero 400 dólares. Pero, amigo, si a vos no te dejan comprar 200, siempre es lo que estamos señalando, la doble vara. Hubo un tiempo muy lejano, como de hace dos semanas, o quizás una semana y media, en donde nos enterábamos que casi 260.000 planes sociales del potenciar trabajo, uno de los principales, eran 200 que estaban mal otorgados. Gente que había comprado dólares, había muertos, fallecidos que estaban recibiendo el plan, gente que había comprado un barco, cero kilómetros, gente definitiva que no cumplía las condiciones de esa necesidad tan fuerte que te amerita que te den un plan social. Bueno, pues bien, adivinen qué. La revisación y la autocrítica del gobierno con respecto a esto es bajísima, por no decir nula. Ceci. Sí, de un gran estruendo sobre casi 250.000 planes sociales mal otorgados, que terminó pasando, solo se van a dar de baja menos del 1% de esos programas sociales, cuántos, unos 2.250 programas sociales, básicamente porque son los únicos que se detectó que habían comprado dólares. Hay ahí algunos detalles de cómo fue esa maniobra. Ahora les falta dar un montón de información al Ministerio de Desarrollo Social y a la AFIP sobre qué pasó con el resto, con los que no estaban denunciados por la compra de dólares, pero había una enorme inconsistencia entre lo que era la denuncia con respecto a la compra de dólares y lo que fue la realidad, Diego. Bien, recuerden que estamos hablando de 7.000 millones de pesos mes, 7.000 millones de pesos mes, y te están diciendo que el error está en 2.500 planes, es decir, adentro 250.000. Bueno, que sea contundente la explicación de que estuvieron bien dados. No olviden ustedes que los que muestran la inconsistencia es la propia AFIP, que ya también es un dato, porque AFIP va, que es del gobierno, está señalando esto, que también es del gobierno. ¿Acaso una interna? No lo sabemos. Vean ustedes estos datos, por favor. Desarrollo Social nunca bloqueó las cuentas de beneficiarios del potenciar trabajo para que compren dólares. Ese es el primer escándalo, Diego. A todos los argentinos nos dijeron que todo aquel que recibió un IFE, que todo aquel que tuvo que refinanciar la tarjeta de crédito en la pandemia, que todo aquel que recibió un crédito como monotributista a tasa cero, no puede comprar dólares. O si la empresa en la que trabajabas tuvo un crédito. Si la empresa en la que trabajabas recibió la ayuda y te pagó parte del sueldo. A todos esos argentinos se los bloqueó de la base de datos del central y automáticamente, si querían comprar un dólar, estaban bloqueados. La ANSES hizo su trabajo, hay que decirlo, es cierto. Toda la base de datos de gente que recibía un subsidio a través de la ANSES se mandó al Banco Central y se actualiza mes por mes. ¿Sabés lo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social? No mandó nunca esa base de datos del millón 300 mil personas que reciben el potenciar. Y la verdad es que si compraron dólares, los que efectivamente dicen que compraron ahora, que son muy pocos, es un milagro. O es gente que recibe distintos planes sociales y entonces estaba bloqueada por otro sistema. ¿Y por qué, si primero se dijo en el informe de la AFIP que eran 35 mil los que habían comprado dólares? Ahora están diciendo 2 mil. Pero la denuncia de Marijuan recoge la información de la AFIP y dice más de 35 mil beneficiarios del plan compraron dólares. ¿Dónde está la diferencia? ¿Quién miente? Bueno, ahí lo que hay ahora es a partir de ese informe una carta del Banco Central, una carta que firma el propio Miguel Ángel Pese del Banco Central al Ministerio de Desarrollo Social diciéndole que chequearon y validaron toda la base de datos del potenciar trabajo con los 26 meses que hace que está prohibido la compra de dólares para aquel que recibe un beneficio, no con los 6 meses que había chequeado la AFIP y encontraron que hay 80 mil personas que compraron pero con montos muy bajos. Hay algunas placas para ver esos datos. Bien, veamosla. 2.098 beneficiarios compraron dólares por casi 900 mil dólares promedio de 400 por cuenta en el transcurso de dos años. Y vos dirás, pero 400 dólares. Pero, amigo, si a vos no te dejan comprar 200, siempre es lo que estamos señalando, la doble vara. La severidad para algunos y para otras cosas no. En un momento donde hay que cuidar el gasto público es como en el edificio del consorcio las expensas. Los impuestos son las expensas. ¿De dónde se está gastando? Bueno, ahora en esta Argentina de vacas flacas también la gente revisa esto. ¿Dónde van los impuestos? No, y además que eso no corresponde. Es incompatible con el beneficio del plan. Así que esas personas van a ser la edad de baja. Pero son 2.098. Nos dijeron que eran 35 mil. Había otros temas. A ver, otros temas. Y de Osvaldo, tenemos otros temas. Fíjese, Osvaldo. Hay 82.300 beneficiarios que pagaron consumos en dólares con tarjeta por un total de 4 millones y medio de dólares en 26 meses. 82.300 personas pagaron, reitero, consumos en dólares con tarjeta por un total de 4 millones y medio de dólares en 26 meses. Yo acá me pregunto, por ejemplo, el tipo que tiene Netflix, ¿puede ser a este consumo el que tiene Spotify? ¿Se refieren a esos consumos de plataformas? Eso es lo que sospecha el Banco Central, que lo que dice es que se equivocó la AFIP, y le ponemos comillas a esa palabra, cuando dijo que había 35 mil personas que compraron dólares, lo que estaba considerando era gente que había tenido algún pequeño consumo en dólares con una tarjeta de crédito, que había descargado una aplicación, que tenía una de estas plataformas o demás, porque le da en dos años un consumo en dólares de menos de 50 dólares por persona durante dos años. Ahora, yo pregunto acá. Yo pregunto acá. Hay sectores de clase media baja que tienen planes o que tienen la UH, con lo cual, esto me parece que no es ilógico que gente, repito, de clase media baja, que está degradado, que algún integrante de su familia no tiene trabajo, haya recurrido a los planes, y que pueda tener un consumo tipo de Netflix. ¿Por qué nos dijeron 35 mil tipos compraron dólares y estaban cobrando planes? Perdón, ¿cómo nada en contra? ¿A quién mienten esto? ¿Hubo una operación de tirar un carpetazo? Yo creo que ahí lo que... Que sean claros. ¿Vos podés tener una plataforma de música, sí o no? Claro. ¿Vos podés comprar dólares, sí o no? Pero escúchame... No, dólares no podés comprar. Tener una plataforma podés hacerlo. Pero hay gente que compró dólares. Pero ¿por qué el Estado tiene que darle dinero a alguien que puede comprarse una plataforma, sacar una plataforma de música? Bueno, no sabemos qué es lo que hizo, pero... Pero para lo que sea, digo, es para una situación de suma vulnerabilidad. Pero yo por eso te estoy diciendo, si tú puedes estar descargando una aplicación que le sirva para un pequeño comercio. Vos seguramente conocés gente de clase media baja, que por ahí en otro momento estaba clase media media, y que tuvo problemas, y que tiene asignaciones que tienen que ver con los planes. Entonces, puede ser que aparezca una... Y no estoy diciendo comprar dólares, estoy hablando de que le aparezca en la tarjeta una aplicación hoy en día. Perdón, que lo que estamos hablando es de las avivadas. Claro. Acá debe haber miles de avivadas dentro de... Bueno, la última placa tiene la avivada más grande. Fíjate lo que dice la última placa. Bien, fíjense esto. Hay 145 cuentas que consumieron más de 100 dólares en un mes y un total de 1.100.000 dólares en 26 meses. Que le da un promedio de 7.700 dólares por cuenta. Ojo que ahí hay algunas de esas 145 cuentas que tienen 50.000 dólares de consumo con una tarjeta de débito de una asignación social. De una asignación social. Ahora, nosotros ponemos el supermercado del curro, porque ahí todos los productos que quiera de las avivadas están todas en el changuito. Ahora, quiero decir...